Y señor Tineo, ¿y las cámaras, sabe usted, se han logrado captar de repente la huida de los sicarios? Bueno, hasta lo que pasó, haciendo, viendo ya, lo que se llama, digamos, el campo de elección, podría decirse, en cuanto a los hechos de disparos, casi no se ha notado mucho, pero sí se ha podido determinar en cuanto a la huida de las muertos, ¿no? Claro. O sea, que ellos cubren, cubren con las cámaras que tienen, la delante, digamos, en la que se inscriben, y al parecer, pues, se ve ese tipo de vehículo que se da a la fuga en 4.2 personas. O sea, que ellos cubren, cubren con las cámaras que tienen, la delante, digamos, en la que se inscriben, o sea, que ellos cubren con las cámaras que tienen, la delante, digamos, en la que se inscriben, Gracias.